Todo el talento, la fantasía y la expresión de los mejores artistas del mundo llenará las calles, parques y teatros de Costa Rica del 1 al 25 de marzo de este 2012 en una nueva edición del mayor espectáculo de todos El Festival Internacional de las Artes Busca la programación en festivaldelasartes.go.cr Organizan el Ministerio de Cultura y Juventud y el Teatro Nacional